¿Qué pasa campeonatos? ¿Cómo estamos hoy? Estoy aquí para contar las noticias y novedades del Battlefield 2042. Bueno, pues estamos a menos de 24 horas para tener muchísima más información oficial acerca de este hazard zone, ya que todavía nadie, pero nadie sabe absolutamente nada que sea oficial de este modo de juego. Y creo que muchos jugadores están interesados, mucha gente que no es de Battlefield, sino gente externa que juega a otros shooters, está muy interesada porque es un modo de juego que está despertando mucha expectación. Y esto es bueno para la franquicia porque puede atraer muchísima gente. Tengo que deciros que no hay información oficial, pero el señor Temporial ha aparecido de nuevo hablando de este modo de juego. Está hablando acerca de unas ventajas que nos podremos equipar, unas ventajas respecto a los rivales. Vamos a poder equiparnos antes de empezar la partida unas actualizaciones tácticas que sean unas ventajas frente a nuestros enemigos. Y cada uno podrá equiparse una o varias y algunas muy interesantes. Fijaros, os enumero. Primero, hay una especie de seguro de salida, que si mueres no vas a perder todo y se te reembolsará el 25% del costo del equipamiento. Así de esta forma no vas a perderlo todo, que realmente a lo mejor te ha costado mucho conseguirlo y que perderlo en un segundo, pues la verdad es que da bastante rabia. También podrás equiparte una información privilegiada, con lo cual se te revelarán las ubicaciones de los satélites, porque sabemos que hay unos satélites que caen y hay unos datos Intel que hay que recuperar. Bien, pues cuando vayan a caer, cuando estén cayendo, 30 segundos antes, tú sabrás dónde van a caer. Con esta información privilegiada y tendrás ventaja frente a tus enemigos. Esto me parece súper interesante. Luego también habla acerca de poder equiparte una armadura de arranque, con lo cual empezarás con un más 25 de armadura frente a tus enemigos. Pues con esto puedes entrar en combate ya, porque tienes ahí un más 25 de ventaja. Habla también acerca de una velocidad de despliegue. Con esto podrás cambiar de arma un 15% más rápido. También habla acerca de un escaneo biométrico. Con este escaneo detectarás a los enemigos un 50% más. También habla acerca de un dispositivo de almacenamiento Intel. Bien, sabemos que os he dicho que hay unos datos Intel que tenemos que recuperar. Bien, pues llevaremos unas mochilas y tu capacidad de carga de esos datos en esa mochila aumentará por dos. Te podrás llevar más cosas en esa partida si te equipas este dispositivo de almacenamiento Intel. Luego también te podrás equipar una curación más rápida, que puede ser de un 20 o un 50%, depende del rango en el que estés. Luego habla acerca de un bote negociado, ¿vale? Y esto, si te lo equipas, vas a ganar más monedas de Hazard Zone. Y ganarás, depende del rango en el que estés, un 25% más de monedas o un 75% de monedas, pero por matar a Inteligencia Artificial. El señor Tempurial ya dijo que iba a haber enemigos, que serán personas como tú o como yo, que estás viendo esto. Pero también va a haber Inteligencia Artificial que estará vigilando por toda la zona de peligro, por ese Hazard Zone. Y si los matas, pues vas a llevarte esas monedas de Hazard Zone un 25% más o 75%, depende del rango en el que estés. Luego también habla acerca de un aumento de munición y luego también un aumento de munición lanzable, que son las granadas. Y todo esto te lo podrás equipar antes de que empiece la partida. Y realmente me parece súper interesante. Bueno, y esta imagen la han colocado hoy y me parece muy interesante porque estos hablan acerca de la beta, de cómo ha sido. Fijaros, 17 billones, billones, con B, de disparos, de balas disparadas. 10,8 millones de rangers llamados. Sabéis que son los perros, ¿vale? Aquí están el top 5 de armas más disparadas. La M5 es la que se lleva aquí el premio gordo. La K30 es la que menos. El subfusil sabéis que iba más a cortas, así que la gente creo que la ha utilizado menos. Aquí vemos que el gancho es el dispositivo que más se ha usado. Creo que también es el especialista que más se ha usado. Te da una libertad realmente increíble. Aquí tenemos los vehículos que más se ha usado. Pues el vehículo que más se ha usado, pues estaba claro que iba a ser el helicóptero, el Nightbird. Fíjate aquí los, aquí tenemos los cohetes lanzados, 380.000. Los cohetes fallados, que han sido muchísimo menos, 58.000 solo. Realmente increíble. Fíjate aquí los tornados que han aparecido, 94.000. Me hace mucha gracia. Fíjate aquí las C5, que es el C4 de ahora. El C5, las muertes con C5, 1,9 millones. Y fíjate los ganchos que se han disparado. Me parece una burrada. Aquí tenemos también 3,3 millones de disparos con la Sided Pistol. Me parece increíble. Me parece increíble. Datos increíbles. Se ha jugado muchísimo esta beta. Y creo que la hemos disfrutado todos muchísimo. Y todos esperando mañana ese Hazard Zone y el 12 poder volver a disfrutar de este pedazo de juego. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar acerca de lo de estas imágenes, acerca del tamaño. Sí que importa el tamaño de los jugadores, que parece ser que son más pequeños. Y el señor Florian, que es diseñador del juego, que está centrado sobre todo en la jugabilidad de este Battlefield 2042, ha contestado a estas imágenes, que estas imágenes son de Crash. Y vamos a poner lo que ha dicho. Están hablando, le han comentado que si los jugadores son más pequeños, que los vemos más pequeños. Yo, de hecho, los veo más pequeños. Es así. Me han dicho mucha gente que me baje el campo de visión. Pero aunque me baje el campo de visión, realmente los veo más pequeños. Mucha gente opina igual que yo y que Crash, que se ven más pequeños. Y creo que vamos a ser muchos los que, o por lo menos yo seguro, cuando salga el juego voy a hacer pruebas. Porque, es decir, con el campo de visión al mínimo, es decir, a 50, si es a 50, es decir, campo de visión al mínimo, para equiparar de ese modo los jugadores son igual o no grandes. Es que me gustaría hacer la prueba ahora, pero como no está habilitada ya la beta, pues realmente no puedo. Pero os digo que yo, de hecho, desde un principio ya los veía pequeños. Y bueno, aquí, como veis, Florian dice que no, que no es cierto, que tiene la misma altura que los jugadores anteriores. Dice que la razón por la que pensamos que los modelos de jugadores son pequeños es que la escala de niveles es mucho mayor que la de títulos anteriores. Y que, como el campo de batalla es más grande, nos parece que son más pequeños. Bueno, yo ya os digo, yo cuando salga el juego voy a hacer pruebas porque me tengo que fiar de Florian, porque me tengo que fiar, pero yo tengo que verlo. De hecho, fíjate esta imagen que también puso Crash en su vídeo, en el cual se ve ese jugador, el cual la puerta es el doble que él. ¿Vale? No es algo normal, digamos, en la vida real. Y Florian contesta diciendo que esto ocurre en todos los juegos y que Battlefield no es una excepción. Vamos, Florian está diciendo que los jugadores son igual de grandes. Yo y todos los que pensamos que los vemos pequeños nos lo vamos a tener que creer, pero te digo que la prueba la voy a hacer cuando salga el juego. Pondré el campo de visión al mínimo, es decir, si es 50-50, y lo compararé con Battlefield 5 y Battlefield 1. Y ahí entonces, sin campo de visión activado, podremos ver si realmente son iguales o no. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, luego estaré jugando, creo que hoy va a ser Battlefield 4, que me apetece, en Twitch, así que pasaros a saludar. Sois la caña, muchísimas gracias por el apoyo que me dais, sois increíbles. Y bueno chicos, ya sabéis, dale a like si os ha gustado el vídeo, a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscríbeteos al canal, a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande. Venga, camprezo, nos vemos dentro de muy poco, mucho Battlefield, mucho competitivo.